¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta a Nicaragua Inmigración Agencia de viajes y paquetes turísticos Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. ¡Hola amigos! Ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico probarlo junto a vos Un buen café Es café con Voz Es café con Voz ¡Gracias! ¡No! Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en el saborcito de estar informado de este jueves 22 de febrero del año 2024, jueves de redes, super chat y llamadas telefónicas, vamos a ver si tenemos tiempo para la llamada, vamos a hacerle la fuerza doña Diquil. Voy a presentarle esto, porque tiene la vigencia absoluta, absoluta. Este es un programa de cuarto poder del 28 de julio del año 2017. Escuche bien la fecha, 28 de julio del 2017. En este programa participó el hermano Daniel Ortega, Humberto Ortega. En ese entonces, pues yo, no había pasado lo del 2018, y yo todavía le decía al presidente Ortega, para que no se sorprendan, ¿verdad? Porque aquí vienen los manipuladores siempre a buscar pedacitos de cuatro segundos, de cinco segundos. Pero vean lo completo, lo que les voy a poner acá. Hablaba en aquel momento, el mancucho Ortega, donde su planteamiento era la concertación. Hay que buscar cómo concertar, hay que buscar cómo dialogar, tenemos que defender el avance que ha tenido el país hasta ahora. Ahora, hay errores, hay errores, pero se deben de saber combatir. No y vemos al país nuevamente una confrontación. Ese era el discurso del hermano Daniel Ortega, Humberto Ortega, también conocido como puñito de sal. Ustedes van a ver que entre el sonido y la imagen hay una diferencia. Eso no es culpa mía. Eso es como está el video de esa forma. Pero así planteaba yo en aquel momento, o así yo ponía las cartas sobre la mesa en ese redondel de debate. Y hago esta aclaración porque hay bastante ruido a veces con lo que uno hacía antes y con lo que uno hace ahora. Yo he sido el mismo siempre. He sido crítico toda la vida. O sea, el periodista que no es crítico, no sé para qué se metió a esto. No es periodista. Yo siempre he sido crítico y he sido de frente, con respeto cuando se lo merecen. Ahora no me pidan que sea así porque no puedo, frente a unos bárbaros que asesinan, que secuestran, que destierran y que tienen la desfachatez de negar que son ellos los responsables de la crisis y que han matado y que han hecho lo demás. Bueno, no me pidan por favor que sea el mismo. Pero así planteaba yo, así planteaba yo mis puntos en aquel momento. Veamos. Bueno, yo cuando escucho al general, pues la parte histórica siempre es interesante y es rica porque te ayuda a ubicarte en los diferentes momentos que hemos tenido en otro país, las confrontaciones que hemos tenido, los procesos de diálogo, la transición. Y me hace reflexionar sobre cuánto de lo que se ha avanzado en esa transición está siendo afectado por la posición actual del presidente Ortega de haberse reelecto de una forma no muy adecuada, por llamarlo de alguna manera, o por lo que algunos dicen de una forma ilegal. Yo me hubiese gustado ver qué reacción hubiese tenido el mismo presidente Ortega y el Frente Sandinista si Arnoldo Alemán o Enrique Bolaño o la misma doña Violeta, que nunca tuvo esa intención, pues, pero la incorporo porque fue parte de los tres gobiernos, hubiesen tenido la intención de reelegirse. Ese proceso de transición, cómo se hubiese visto afectado y qué reacción hubiese tenido el Frente Sandinista de agarrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y acomodar a su manera la ley y decir, bueno, ahora sí te podés reelegir. Yo creo que en ese punto creo que hay que hacer un análisis de cuánto se ha avanzado y cuánto está afectando este accionar de hoy del presidente Ortega y también el tema relacionado con la dinastía, que al final no terminé de escucharle, General, porque Miguel hizo la pregunta a qué se refiere específicamente, porque efectivamente hay una incomodidad a lo interno del Frente Sandinista con sus palabras. La concertación me parece a mí que es el punto que usted trae acá, pero para mí una concertación tiene que ser una concertación sincera, una concertación en la que no haya sectores excluidos, porque aquí ha habido, los diálogos que han habido aquí, de 1987 para acá, el de Esquipú, la Zapua, que sirvió para entrar al proceso democrático de elecciones libres y transparentes y después el proceso de transición como tal, que es otro tipo de diálogo, son los que han sido efectivos. Los demás han servido para distensionar momentos, pero no han tenido como resultado que el país progrese en las líneas que se debe mantener institucionalmente. Entonces creo yo que si no llegamos a una concertación sincera, franca, porque por ejemplo para mí debería de ser objeto de discusión nacional si aquí la reelección es válida o es inválida, porque eso no se le preguntó a la población, se impuso a través de una jugada judicial. Entonces para mí, dentro de la concertación, por ejemplo, debería haber un cuestionamiento a que la población marque si sí o si no está de acuerdo con que haya una reelección que históricamente, a propósito de que estamos hablando mucho de la historia, ha tenido resultados funestos en nuestro país. Y termino con esto, Miguel. En el caso de la concertación también es importante que los diálogos, y a vos, Moisés, te aludo porque me has estado aludiendo a mí también en este punto, el diálogo no es de lo que yo quiero hablar nada más, porque eso no es diálogo tampoco, no es de lo que a mí me conviene. Y si querés hablar de lo que vos, yo no te dejo hablar de eso, hablemos de lo que a mí me conviene. Si vamos a ir a un proceso de concertación, y debemos de ir porque creo que es lo correcto, entonces no tenemos que poner cortapisas ni condicionarlas, sino que estar abiertos a que los diferentes actores, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los partidos políticos, la sociedad civil, no haya descalificaciones y decir, vos no participás en esto porque yo no quiero. Es cierto, hay una digregada, la oposición está digregada, pero de que hay rostros que se pueden tomar como referente de cierto grupo, se pueden hacer, y lo creo que ahí es donde está el problema que tenemos ahorita, que si vos sos de este, no, si vos sos del otro, aquel, no. Yo creo que ahí el proceso de concertación debe ser abierto y sin ponerle condiciones. General. Así planteaba yo las cosas en cuarto poder. ¿Qué respuesta dio Humberto Ortega? Y ustedes ven que en el video, o escuchan y ven que en el video, yo le digo, de la dinastía. ¿Por qué? Porque en ese entonces, de nuevo, ese video es 28 de julio del año 2017. No había estallado la crisis de abril del 2018. Y ya se venía hablando de la posibilidad de una dinastía. ¿Por qué? Porque en el 2016 Ortega, Daniel Ortega Saavedra, decide que su compañera de fórmula es Rosario Murillo de forma ilegal, inconstitucional y espuria. Tomando en cuenta que es en el background, el contexto o la coyuntura previa que da lugar a esa conversación en cuarto poder, yo le insisto porque él trata, cuando Miguel Mora le pregunta por el tema de la dinastía, él trata el tema pero muy superficialmente. Yo le insisto en que qué piensa o que se extienda en el tema de la dinastía para ver cómo él visionaba o visualizaba el futuro de cara o de cara al futuro, teniendo en cuenta que la ambición de su cuñada era visible y sigue siendo visible. Oigan lo que respondió Humberto Ortega en aquel momento. Yo soy hermano de Daniel Ortega y jamás luché para acabar con una dinastía y que viniera otra. Escúchenlo. Ven a buscar entonces el entendimiento y el acuerdo. Porque bueno, yo le voy a decir, yo soy hermano de Daniel Ortega. Y acaso yo y mi hermano Camilo Ortega los tres y mi madre cayó presa y mi padre también estuvo preso en la época de Sandino y porque toda la familia éramos antisomocistas, entonces somos una dinastía de los Ortega, ¿sabes? Yo no, yo, 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 yo no, jamás luché por una dinastía, nunca. Y lo que siguió por mi lado, traté de meterme al frente, incluso en un comienzo mismo a Daniel, por una cuestión humana, no quería que nosotros nos involucrábamos, Daniel un año mayor que yo. Y yo lo mismo quise hacer con Camilo, de que no se metiera. Y Camilo, el menor, fue el que murió. Entonces, el hecho que cada uno de nosotros agarramos un rumbo como el que agarramos, no significa que lo hicimos con un sentido de ser dinasta. Se dan cuenta, yo no hice eso, ni hicimos eso, Daniel, Camilo, yo, mis padres, antes somos, con el sentido de ser dinastas. Sigue. Porque él dice, en ese momento, que si Daniel Ortega y él, Humberto Ortega Savera, criminal de guerra, que nunca ha respondido por sus crímenes, que nunca ha respondido por sus barbaridades, por la cantidad de muertes, sobre todo de los jóvenes mandados al servicio militar en los años ochenta, y el robo, la corrupción, la venta de los helicópteros, y todo el cuento que ustedes saben de él. Él dice que si Daniel y Humberto Ortega hubiesen querido una dinastía, la hubiesen logrado porque tenían toda la posibilidad para alcanzarlo. Que él tenía la moral, la moral para llevarla adelante porque había fuerza para hacerlo. Pero que nunca han querido eso y que no cree que la familia de Daniel Ortega, en aquel momento, que no creía que la familia de Daniel Ortega estuviese pensando en algo como eso. Instaurar una dinastía. Y que si intentaran hacerlo estarían caminando por un derrotero terrible de daño para el mismo Daniel Ortega y para la familia Ortega Murillo. Eso está a la vista hoy. Y Humberto Ortega se metió la lengua ¿dónde? Escúchenlo como dice que si hubieran querido él y Daniel Ortega tener una dinastía, lo hubiesen hecho pero que no quisieron. Ja, ja. Porque en definitiva la posibilidad la tuvimos Daniel y yo de hacer una verdadera dinastía de los Ortega. Porque yo sí tenía autoridad moral y no histórica para realmente imponer un régimen más fuerte y con esos vicios o con esas tendencias. Y no lo hicimos. Y no lo hicimos. Y mucho menos lo va a hacer ahora la familia de Daniel Ortega pues, ¿no? No tiene ni esa voluntad estos hijos ni las condiciones objetivas científicas lo permiten. Y si lo quiere hacer simplemente es ir en un derrotero terrible, ¿no? desde totalmente de daño pues a él mismo a su misma familia. la voluntad de hacer la dinastía y está está la Chayo Chamuca Murillo dispuesta a asumir cueste lo que cueste Ortega le ha delegado más poderes cada vez le llama la copresidenta Laureano es el alfil ahí está el que sigue y a dónde está Humberto Ortega el que dice que no lucharon para ser dinastas y que nadie va a permitir tal cosa porque el Frente Sandinista y todo ese cuento que se tira a dónde está ahora además añadió que para montar una dinastía se necesitaba una potencia detrás y en aquel momento dice él aquí no hay no veo a nadie a su amor se lo respaldaba la 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 potencia de los Estados Unidos y aquí quién está detrás de Daniel ahora le hago la pregunta quién está detrás de Daniel ahora para mantener a ese criminal de su hermano en el poder y para lograr que Murillo y Laureano sean los que siguen después si nosotros lo permitimos aquí está gracias a Harit Ismael Dávila que nos manda ese super sticker muchísimas bendiciones para él aquí está lo que decía el mancucho Humberto Ortega hacer montar una dinastía de verdad como la de Somoza primero tenía que contar con el apoyo de una potencia y qué potencia está apoyando aquí para que se haga aquí una dictadura y una dinastía Estados Unidos montó a Somoza y lo ayudó a hacer dinastía y hasta los últimos momentos quisieron preservar si ya no a Somoza a la Guardia Nacional y por eso fue que tuvimos problemas desde el inicio no viviendo la otra guerra porque los Estados Unidos nunca aceptaron ven que nosotros los andinistas fuéramos el nuevo ejército de Nicaragua el cinismo de estos tipos es es monumental es galáctico ¿no? es galáctico ¿a dónde está Humberto Ortega? está la dinastía de frente está la dinastía ¿a dónde está Humberto Ortega? es que la sangre pesa yo les he dicho nunca le crean a este caimán no le crean a este a este caimán manos de plástico porque la sangre pesa y ellos juegan al policía bueno y al policía malo Daniel es el malo y yo soy el bueno siempre lo han hecho así y esta es la excepción ¿a dónde está este criminal de guerra diciéndole a Daniel Ortega cómo es posible que como lo dijo en ese programa nosotros hayamos luchado contra una dinastía de la familia Somoza y vos querrás ahora a huevo por tus pistolas que la Rosario y que los Aureanos sean los que te sigan no son los mismos y como dice Joel Escorcia la dinastía ya está instaurada sí pero pero ahí está gracias gracias por la por la habilidad este momento en el que entran en diciembre del 2022 Daniel Ortega a visitar a Humberto porque estaba enfermo supuestamente eso fue lo que dijo Asesínica no de aquí fue que después de eso fue que en el 2023 en febrero se destierra los 222 todo esto todo esto es parte de la tramita que tienen montada los hermanitos Ortega Saavedra y los Ortega Murillo como familia y los Ortega como criminales como familia criminal y para cerrar dice nosotros los sandinistas jamás vamos a permitir otra dictadura jamás vamos a permitir esa forma de gobierno en Nicaragua otra vez escuchen por favor y que nos gobiernen nosotros los sandinistas no 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 permitimos una dictadura como la de Somoza y jamás vamos a permitir ese tipo de de forma de gobierno pues no y no creo que esté en en su mente pues realmente ah que hay una serie de acciones criticables negativas excesivas en su estilo y y forma de gobierno esas son nuestras cosas que son las que yo planteo que hay que corregir pues no y el primero realmente que tiene el deber de ayudarle al al gobierno del partido que ganó son los propios sandinistas que están en el frente de los sandinistas a ellos son a los que les corresponde eh vigilar porque mejore su gobierno en su actuación frente a su compromiso a a todos los nicaragüenistas cualquier sandinista que forma parte de la dictadura y quisiera hacer lo que dice este criminal de Humberto Ortega al chipote o al infierno lo que quieren corregir a Ortega ja porque no lo corregís vos de verdad no no como le dije una vez casi una palabra mala palabra ahorita casi casi se me sale una vez que le dije superman a Humberto Ortega se arrechó conmigo se arrechó y me llamó mira yo te respeto mucho eso es decirme superman me parece a mi que no es correcto que aparece como superman como el salvador Humberto Ortega es un guatucero que siempre ha servido de policía ha querido servir de policía bueno si no preguntan a Fabián Medina en el libro del preso 198 quien fue el que propuso que fuera Daniel Ortega el presidente del país en los años 80 Humberto hombre quería Tomás quería los otros quería los otros de la otra corriente los terceristas los de la guerra popular prolongada estos los Humberto es el que salió con la generalidad ¿por qué no ponemos este baboso de Daniel? jugando siempre al policía bueno y al policía malo o sea él llega y propone que sea mi hermano hombre este más este más a la dirección nacional del frente sandinista entre todo esto ¿quién es el que puede? y fue Humbertito Puñito Esal el delincuente corrupto criminal de guerra Humberto Ortega fue el que dijo hombre que sea Daniel porque es el más baboso de todo pero es porque siempre han actuado de esta forma siempre han actuado de esta forma uno aparece como el bueno y el otro es el malo así es entonces cuando hablaba de dinastía ahí está la dinastía ahí está la dinastía ¿y qué vas a hacer para pararla? no no vas a detenerla porque la dinastía te conviene a vos también todo lo que te has robado y todos los crímenes que no has respondido te tocaría hacerlo si al país vuelve a la democracia y hay justicia de verdad entonces a vos no te conviene Humberto Ortega que Ortega que Daniel Ortega pierde el poder a vos te conviene la dinastía si no volvé por tu fuero y si tenés alguna vergüenza yo creo que no me parece que ha sido un juego siempre maquiavélico ¿verdad? entre ellos si fueras consecuente con este video con lo que dijiste en ese programa ahí está la dinastía se los puse porque se los había prometido ¿verdad? y así hay que retomar hay que retomar elementos del pasado para traérselos acá y recordar a la gente lo que decía y como ponen a los muchachos ahí que son manipulados y que no saben nada de lo que le están diciendo si es verdad o es mentira entonces es importante que tengan a la vista este tipo de cosas y que la verdad se sepa se conozca ahí se los dejo para que eh eh reflexionen lo vean y lo revean así son de embusteros de matreros de mentirosos y manipuladores vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes B. Maroff B. Maroff Insurance B. Maroff Insurance está esperando don Mario Vallecillo está esperando eh el equipo de B. Maroff Insurance que ustedes ¿qué pasó que cosa no entiendo sí pero en contacto ya terminamos ¿no? ¿qué pasó ? Gracias.